Dale, Squeak, ven para acá! Ven para acá, dije! Venid para acá, voy a hacerte mujer! Bájate los pantalones, aunque no tengas! Bájate los pantalones! Que te los bajes, dije! Oh, que rico lo haces, Squeak! Si, Squeak, si! Que rico lo hiciste, Squeak! Que bueno que mi saliva es radioactivo, una wea si no se lore del Brawl Stars! Cállese a la verga, pinche verra!